¿Qué tal? Pues aquí me veis, distrayéndome un poco en casa. El pasado 5 de marzo nos fuimos a grabar el programa a la ecoreserva de Ojen, principalmente porque estaban realizando nuevas labores. Una de ellas era la construcción de nuevos cortafuegos para impedir posibles incendios forestales para el próximo verano. Pero también aprovechamos para visitar a viejos amigos y, sobre todo, conocer a los nuevos inquilinos que habitan allí, en la ecoreserva de Ojen. Por favor, sigue quedándote en casa. Y ahora, disfruta del nuevo episodio que te hemos preparado en microclima en la ecoreserva de Ojen. Adiós. Hace un año y medio, aproximadamente, que visitamos por primera vez este parque natural, esta reserva natural, donde se recoge en centros de recuperación de especies como la que ven de fondo, en la cabra montés. Hemos vuelto, después de un año y medio, a la ecoreserva de Ojen. ¿Por qué? Porque tienen nuevas actividades, porque hay cosas que volver a presentarles aquí, en este programa, y sobre todo porque hay nuevos inquilinos, junto a los ciervos, junto a la cabra montés, junto a los muflones, que todo eso iremos presentándolo a lo largo y ancho de este espacio. Quédense con nosotros porque es lo más cercano que va a poder estar de animales autóctonos como los nuestros aquí, en la ecoreserva de Ojen. Porque vivimos en un microclima, y hoy, más que nunca, y este microclima genera vida. Comenzamos. Visitar Ojen siempre es reconfigurado. Un espectacular pueblo blanco recostado en la Sierra de las Nieves, a 10 kilómetros de Marbella, en plena Costa del Sol. Una atalaya que reluce sobre el Mediterráneo en uno de los más bellos paisajes de Málaga. Rodeado de bancales, frutales y torrenteras que bajan hasta el Río Real y que ha sabido adaptarse para ser un destino turístico de primer orden. Ojen tiene mucho que enseñar. Parece Ojen, caserío de blancura inmaculada, encaramado a las laderas de los picos y cerros que le rodean. Una pincelada blanca, una mota argentina entre el verdor. Solo blanco sobre verde. Esto es lo que vemos tras la primera curva en la que dejamos atrás la autovía desde Marbella. La carretera, sinuosa, nos propone un juego de magias imposibles, cuando el caserío aparece y desaparece en cada vuelta. Estas virtudes revalorizan la belleza de sus paisajes, su fauna, su flora y su singularidad ecológica. Y es ahí donde entra en escena la ecoreserva de Ojen. Un total de 82 hectáreas que abarcan el monte en cuya falda se sitúa el pueblo de Ojen. Esta riqueza de ecosistemas, concentrada en tan poco espacio, hace posible encontrar una gran diversidad de especies, luces, olores y sensaciones. Después de un tiempo hemos vuelto a la que consideramos como nuestra segunda casa, principalmente por la cordialidad con la que siempre nos recibe el gerente de la ecoreserva, Antonio Calvo. Calvo transmite amor a la naturaleza desde el primer momento. Refleja perfectamente la visión del refugio natural. Conoce al dedillo, la finca, así como las especies botánicas y la fauna que reside en ella. Antonio, muchísimas gracias por acogernos de nuevo en tu casa, en la ecoreserva de Ojen. Pues muchísimas gracias a vosotros porque después del reportaje que nos hiciste ha sido un reactivo que ha revolucionado la reserva. Sí, verdad. Ha habido muy buena participación de voluntarios que nos han ayudado a limpiar caminos, ha habido una buena participación de visitas y aquí tienen la respuesta agradecida de la fauna de la reserva ecológica. Absolutamente. Encantada con la gente tan sensible que vienen aquí, que no los corretean, que no los tirotean y todo lo contrario, que con respeto los observa, con respeto los cuidamos. Además hay una cosa importante que quiero decirles, esta es la familiaridad con la que la naturaleza nos regala. Es muy poco usual que un ser humano tenga a su espalda a un macho alfa de buflón, que esté aquí con nosotros con toda la tranquilidad del mundo, que podamos estar hablando sin ningún tipo de problema, ir a estar aquí de lo más tranquilo junto con prácticamente toda su camada. Exactamente. Con carmencita, ¿no? Desde que declaramos este espacio reserva ecológica, los principales agradecidos, como se ve aquí claramente, son los animales. Los animales no son tontos, los animales son seres superiores que comprenden que cada persona que viene aquí lo admira con respeto y que le aporta una calidad de vida que no podrían tener en ningún lugar del planeta. Entonces, estas condiciones son ideales. Los objetivos de la reserva, conservación de naturaleza y educación ambiental. Esto es perfecto para visitas escolares, para visitas de familias con niños. Incluso es un recurso turístico de primer orden que aún no se ha enterado la Costa del Sol, aún no se ha enterado Sierra de las Nieves, la comarca que va a ser declarada Parque Nacional. Y vienen gente de muchísimos países reconociendo estos valores antes que nosotros mismos. Como siempre ocurre, no valoramos nuestros propios recursos y nadie es poeta en su tierra. Refrescanos la memoria, Antonio, porque hace ya algunos años vosotros decidís crear este parque cinegético, porque no deja de ser un parque cinegético, es un santuario natural que sirve, entre otras cosas, también como espacio de recuperación de algunas de nuestras especies de los bosques, de nuestra Sierra de las Nieves, de Sierra Blanca, en el caso, por ejemplo, de los ciervos, de los buflones, de la cabra montés. Desde hace ya algunos años comenzáis y a partir de ahí son muchos los voluntarios que se han ido adheriendo a este proyecto tan fantástico y que hoy por hoy seguís teniendo un sinfín de actividades y sobre todo muchísimos proyectos que hacer para la recuperación y sobre todo para el cuidado y el mantenimiento de estas especies. Exactamente. Esta finca originalmente, actualmente, es un monte público que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente, pertenece a la Junta de Andalucía. Esta es la misma finca que Sierra Blanca, que Juanar, que La Concha. Hace 20 años la construcción de la carretera fraccionó la sierra y dejó este cerro aislado. La Junta decide rodearlo con un vallado para que los animales no atraviesen las carreteras que lo rodean y funcionó como parque cinegético, como reserva de caza. Formaba parte de la Reserva Andaluza de Caza, la Serranía de Ronda. Bien, pues desde hace más de 15 años hemos visto los valores naturales, ecológicos, paisajísticos de este monte y le hemos propuesto a la Consejería que lo abriese al público. Eran respuestas de retraso hasta que recordamos en el 2012 un incendio terrible entre Alaurín y Ojen. Pues eso fue también una chispa para darle ya un ultimátum y le propusimos a la Junta que lo abriese al público antes de que otro incendio acabase con este bosque tan bonito y con estos animales tan nobles. La Junta nos respondió que no había recursos para nuevas aperturas y que si queríamos verlo abierto, que a ver si éramos capaces de abrirlo por nosotros mismos. Le hemos aceptado el reto y el resultado espectacular. ¡Qué maravilla! Son los mismos animales los que nos reconocen el duro trabajo que estamos realizando aquí. Es que es poco usual que un ser humano pueda estar tan cerca de un muflón macho. Este es macho de cabra montés. De cabra montés, ¿no? Pero también tenemos muflones, también hay ciervos. Han llegado como huérfanas dos jabalinas, que ya son unas señoritas, las conoceremos luego, pero al mismo tiempo nos han traído erizos, camaleones, meloncillos, infinidad de animales que tras pasar una cuarentena los volvemos a dejar en libertad aquí en la Reserva Ecológica. Perfecto. Que esa es la idea también que nos demanda la sociedad, que la misma Reserva Ecológica funcione como un centro de rescate para animales heridos e irrecuperables. Y en ese camino estamos. Estamos en el proceso de declararnos como núcleo zoológico para conseguir los permisos de la Junta de ser un centro de ayuda a los CREA, a los centros de recuperación de especies amenazadas. Perfecto. ¿Te parece que hoy también tenemos una visita de colegio, concretamente la Academia de Santa Teresa de Málaga, que van a ir visitando los diferentes maravillosos paisajes que tiene la Eco Reserva de Eugén? Y si quieres vamos a seguir acompañándoles a ellos y también seguir hablando en otros rincones de este maravilloso paraíso. Hoy no he visitado un colegio porque la bondad, la nobleza de estos animales permiten unas clases al aire libre. Estás explicando el bosque mediterráneo y al mismo tiempo estamos rodeados de alcornoque, de madroño, pero de su fauna. Se escuchan los pajaritos, pero se ven los animales que habitan el bosque mediterráneo. Y estamos a 10 minutos de Marbella. De Marbella. Perfecto. ¿Vamos allá entonces? Venga, vamos allá. Toque de llamada. Este espacio de conservación de la naturaleza ofrece la posibilidad de ver de cerca animales como muflones, ciervos o cadras montesas, además de aves que sobrevuelan y los hermosos paisajes que ofrecen la mezcla de bosques y claros. Entre la visión y misiones de la Eco Reserva las prioridades son La conservación de la naturaleza y custodia de la fauna autóctona Procurar su bienestar por nosotros mismos o con ayuda de los demás Proporcionar una atractiva experiencia de educación ambiental Inspirar, informar y educar a las personas acerca de la importancia del respeto o de la fauna La conservación de la tierra y el cuidado del medio ambiente Contribuir al desarrollo sostenible que genere recursos y cuide el medio ambiente Hoy es un día especial porque la Reserva recibe la visita de un colegio Concretamente, alumnos de la Academia Santa Teresa de Málaga Actualmente se está trabajando en el desarrollo de un programa de educación ambiental Con apoyo de instalaciones, paneles interpretativos, charcas de anfibios Aula en la naturaleza bosque-escuela, observatorios de animales Para poder así conseguir los objetivos propuestos Por tanto, no sólo se contribuye a proteger este espacio natural Sino también a acercar de nuevo al ser humano Y en concreto a los más pequeños, a la naturaleza De una forma lúdica y entretenida A la vez que ellos aprenden Traer aquí los colegios a la Reserva Ecológica de Ojen Pues trae muchísimas ventajas Desde pequeñitos van aprendiendo los valores de la naturaleza Se conciencian de cómo tienen que conocer también las plantas, las floras, la fauna Y a través del conocimiento es cómo se conserva mejor Entonces desde pequeñitos vienen aquí Se les explican los animales que hay, las plantas Y además a ellos les surgen muchísimas preguntas Les contestamos y van cogiendo valores Que desde pequeñitos es donde hay que aportárselos Hace un año y medio tuvimos la oportunidad de venir por primera vez A la eco-reserva de Ojen Y nos atendió y nos visitó un precioso ciervo llamado Paquito Paquito que lo tuvimos amamantándolo con biberón Y que fue prácticamente nuestra mascota Y que nos enseñó todo lo que es la eco-reserva Hoy este es Paquito Aquí lo tenemos ya fortaleciéndose para la época de la berrea Sigue siendo tan noble y sigue siendo tan espectacular como de pequeño Paquito, ¿vamos a ir visitando la eco-reserva? Venga, vámonos, vámonos Paquito, a quien ya debemos llamar Paco Se está convirtiendo en un ciervo alto Grande, de buen porte Serio y curioso Aunque no se le han quitado las ganas de jugar Todavía se deja alimentar de la mano e incluso acariciar Cuando la agrupación ecologista llegó a esta finca Su situación era absolutamente diferente Los animales estaban en los huesos Y tenían muchas garrapatas Su cuidado y la instalación de numerosas cajas para el anidamiento de aves insectívoras Ha cambiado su historia Como las de otros ejemplares que llegan aquí Tras ser víctimas de accidente o alguna intoxicación El objetivo es que siempre llegue fauna local Para mantener el ecosistema original Las visitas de la eco-reserva de Ojen Son solo la punta de iceberg de un proyecto conservacional y educacional Que va mucho más lejos Las periódicas actividades con voluntariado son un ejemplo En las que se construyen casas nido Se adecentan caminos O se crean charcas para generar pequeños ecosistemas Pero también son importantes las iniciativas de sensibilización Que se realizan con colegios La puesta en marcha de actividades variadas Y otras muchas ideas Una de las leyes del bosque mediterráneo Es que para evitar los incendios forestales del verano Hay que empezar a apagarlos en invierno Los incendios forestales ya no son como antes Han evolucionado junto a los cambios demográficos de la población Junto a un cambio cultural del ser humano desligado de los bosques Y todo esto en un contexto de cambio climático Desde la eco-reserva de Ojen Se está trabajando desde hace tiempo sobre la prevención de incendios Se están llevando a cabo actuaciones Que van desde la apertura o mantenimiento de áreas cortafuegos Hasta la creación de franjas auxiliares al lado de los caminos Que permitan a los bomberos forestales trabajar con cierta seguridad Por supuesto las actuaciones de carácter preventivo De infraestructuras, de actuaciones sobre la vegetación Que circundan áreas de interfaz urbano-forestal O las orientadas a la formación de la ciudadanía que las habita Las áreas cortafuegos son tramos en las que se hace una reducción del combustible vegetal Fundamentalmente de vegetación arbustiva De matorral o herbácea Y en ocasiones de la arbórea Y en las que la anchura debe tener unas dimensiones De un 30% superior a las señaladas para las líneas cortafuegos Se entiende como líneas cortafuegos Aquellas cuyo trazado tiene naturaleza envolvente de la finca forestal Y por consiguiente bordea por su linde la superficie completa de la misma Tiene consideración de primera defensa Y su fin es establecer discontinuidades de los combustibles vegetales Entre fincas colindantes Bueno, el proceso ahora mismo Tenemos un perímetro bastante amplio que hacer Puesto que lo que pretendemos es también hacer todo el perímetro circular De la ecoreserva de aquí de Ovején Entonces ahora tenemos mismo Estamos por los exteriores Bien desde las cunetas hacia arriba Y estamos desbrozando mayormente todo monte bajo Y estamos salvando lo que no se puede desbrozar Evidentemente las especies protegidas Tanto como es el lentisco, palmitos, etc. Entonces estamos realzando también lo que es la arboleda Pues para simple hecho de que tiren una colilla Y entonces no vaya esa llama hacia arriba Siempre va la llama hacia arriba Entonces estamos haciendo sobre unos 5 a 9 metros de distancia Desde el margen de la carretera hacia arriba Y prácticamente estamos concienciando Para que la gente se conciencie Y aparte protegiendo lo que es nuestra zona Ahora mismo el término de Ovején Por supuesto Pero mayormente la ecoreserva Porque es lo que el medio ambiente hay que proteger realmente En la ecoreserva de Ovején Estamos llevando un plan de prevención de incendios Porque hay un dicho que se dice Que los incendios de verano se apagan en invierno Ahora en la época teóricamente húmeda Que es cuando se puede utilizar maquinaria De motosierra y de desbrozadora Muchas veces provocan chispas Eso no se puede hacer en verano Ahora en invierno que el matorral está más húmedo Que esas chispas no va a prender el bosque Es cuando estamos construyendo un cinturón de cortafuegos En el perímetro de toda la reserva Esto forma parte del plan de prevención de incendios Donde estamos quitándole combustible al matorral Estamos cortando, desbrozando Y quemando ahora principalmente los érgenes y la bulaga Que son muy combustible y ayudan a propagar el fuego Y al mismo tiempo respetando los pies, los arbolitos De quejigos, alcornoques, acebuches, palmitos, enebros Incluso una planta endémica exclusiva de Sierra Blanca Como es la genista de Heinzeleris Esa la estamos respetando y protegiéndola Precisamente para que el fuego no la quemen En el monte mediterráneo el problema principal es el fuego Entonces estamos desarrollando un minucioso plan de prevención de incendios Empezando por el cortafuego perimetral Pero después también señalando las salidas de evacuación Los caminos más rápidos a la salida Incluso teniendo un plan de evacuación del personal Detalle que no nos exige la ley Pero hemos previsto también un plan de evacuación Para los animales que viven en la reserva ecológica Aprovechando que voluntarios traen comida a los animales Hemos conseguido que a través de la comida Los animales entren en un recinto Donde lo tendremos recluido En el caso de que veamos humo cerca de la reserva Que no llegue a la reserva, que es falsa alarma Esos animales los volvemos a liberar en la reserva Pero en el caso de que el fuego entre en la reserva Podremos evacuarlos en camión Todas las especies que encontramos en la ecoreserva Conviven en absoluta armonía Aunque eso sí Cada uno respetando el terreno del otro Además en nuestro retorno Nos hemos encontrado con nuevos inquilinos en el vecindario Bueno, en este caso Inquilinas Una pareja de jabalinas Que han pasado a engrosar el amplio catálogo de fauna De este pequeño gran bosque mediterráneo No es fácil distinguir el jabalí de la jabalina En una observación de campo Generalmente La hembra tiene la jeta más alargada Aunque este rasgo no es definitivo El macho Posee dos colmillos que crecen continuamente De aspecto curvado hacia atrás Y que sobresalen de los labios Se llaman defensas o navajas Las defensas de la hembra no son visibles por fuera de los labios Ya que tienen un tamaño menor El jabalí es capaz de adaptarse a una gran variedad de hábitats y condiciones La disposición de alimento puede ser el factor más determinante Para que el jabalí se establezca o no En un determinado paraje o territorio Ya que por lo demás podemos encontrarlos en los bosques más cerrados En dehesas y encinares O en tierras llanas de cultivo desprovistas de vegetación Jamás se puede estar tan cerca de un animal Que infunde tantísimo respeto en el bosque Como es un propio jabalí Y yo tengo el inmenso honor y placer Y el privilegio, porque me lo regalan a la naturaleza De darle de comer en propia boca a un jabalí Esto, si no existen imágenes, no se lo pueden creer Pues créanselo Porque una imagen vale más que mil palabras Fantástico Toma lluvia Come Durante esta época del año Tiene lugar el desarrollo larvario De un insecto conocido como el principal enemigo de los pinos españoles La procesionaria del pino La procesionaria del pino es una plaga Que se alimenta principalmente de este árbol Provocando así su defoliación No obstante, no solo afecta a estos árboles Sino que también conlleva riesgos para la salud humana Y de los animales de compañía Dado que nos encontramos en la época de desarrollo de esta especie Es el momento clave para tratar y prevenir su aparición A pesar del tamaño de la larva La procesionaria es la causante de una plaga silenciosa Que puede llegar a afectar a gran parte de los bosques españoles Ya que casi la mitad de ellos están constituidos por coníferos Sin embargo, el gran peligro de la procesionaria Va más allá de las dañinas consecuencias sobre especies vegetales Además de defoliar y debilitar los árboles Se trata de una plaga que es potencialmente peligrosa para el ser humano Cada oruga cuenta con unos 500.000 pelos urticantes Que se desprenden con gran facilidad Y que pueden provocar irritaciones en las vías respiratorias y en los ojos Desde la ecoreserva se trabaja para controlar la plaga de la procesionaria Entre otros métodos se encuentra la colocación de trampas Hechas con botellas de plástico Cuyos extremos están cortados y atadas las mismas a los pinos Estos artilugios se colocan en los troncos Para evitar que bajen a la tierra las orugas Y se quedan atrapadas dentro Como consecuencia del cambio climático En la ecoreserva de Ojen hemos tenido que colocar estos cinturones Como trampa para frenar la plaga de la oruga procesionaria Esto es debido a que la oruga Con el calor que hace en invierno Baja por el pino Y encuentra el cinturón De manera que no puede continuar hasta llegar al suelo La oruga comienza a circular alrededor del cinturón Y no encuentra otro lugar que esta botella O alguna bolsa de plástico como otros lugares En el que llega Y detenemos que alcance el suelo Para que en los años posteriores Esta oruga no se convierta en polilla Y ponga huevos que al año siguiente serán nuevas orugas Una vida plena Es una vida vivida en plena comunión y armonía Con los demás seres de la naturaleza Descubrir nuestro verdadero ser Es sabernos parte viva del universo Sabernos una porción del gran ecosistema De animales y plantas Piedras, astros en el cielo Y tierra en el suelo El avance de la civilización Ha implicado una ruptura De nuestros lazos con la naturaleza Con la consecuente alineación De nuestro verdadero ser humanos Hechos del humus de la tierra En la actualidad Una de las grandes necesidades de la familia humana Es volver a conectarnos con la naturaleza Hay dos actitudes posibles hacia todas las cosas Usarlas o disfrutarlas Desde pequeños Especialmente en la escuela Hemos sido entrenados para usar cosas Pero no para disfrutarlas Respecto de la naturaleza Lamentablemente Ha predominado la primera actitud ¿Cómo puedo usar la naturaleza? Y así, por ejemplo Hemos construido diques Sin importarnos el daño Que le causamos al río A los animales que viven en él O al medio ambiente Por un lado La ilusión de ser algo Separado y distinto Del resto del universo Ha puesto en serio peligro La salud Y hasta la supervivencia del planeta Y ha hecho estragos En innumerables especies Animales y vegetales Pero hay además otra consecuencia Menos vista e igual de dañina Esta división Ha perturbado nuestra identidad Aislándonos De nuestra más antigua fuente De seguridad y de poder Pensarnos aislados De la gran familia De seres sintientes Nos ha sumido En una soledad existencial De la que pocos se percatan Al menos Hasta que dan los primeros pasos Para repararla Afortunadamente Hoy Hay mucha gente Que va a la naturaleza Solo para disfrutarla En nuestros días Muchos Visitan los bosques Sin pensar Cuánta leña Pueden juntar Sino solo Para gozar del bosque Esta Es la actitud Que necesitamos Hasta el próximo programa Adiós Adiós Gracias.